¡Suscríbete al canal! Compartan la transmisión y de igual forma, mándenle saludos. Claro, claro que sí. Invitamos a toda nuestra gente en la Unión Americana, aquí en México, en diferentes partes del mundo que logre ver esta transmisión. No olviden compartirlo. Nosotros los queremos mucho. Les enviamos muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto. Así que el siguiente tema se lo vamos a dedicar a todas las fans, ¿te parece? Así es. Tenemos un club de fans hasta Zacapuas, La Puebla. Este tema se llama Loco, con mucho aprecio y mucho cariño para ustedes. Bueno, pues vamos a escucharlo aquí en Titanio Records. Ya lo saben, completamente en vivo en este gran reventón sonidero. Vámonos con esto. Desde que nos miramos, solo pienso en ti. No sé qué me está pasando, contigo sigo soñando. Cada que te veo venir, el corazón se me quiere salir. Los nervios me están matando, contigo sigo soñando. Es que me tienes loco, 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 loco el corazón. Ya no encuentro razones ni explicaciones, un loco ese soy yo. Es que me tienes loco, loco, loco el corazón. Si tú me entregas su amor, ya no tendré más opciones que amarte por siempre, mi amor. No sé qué me está pasando, contigo sigo soñando. Cada que te veo venir, el corazón se me quiere salir. Los nervios me están matando, contigo sigo soñando. Es que me tienes loco, 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 loco el corazón. Si tú me entregas su amor, ya no tendré más opciones que amarte por siempre, mi amor. Si tú me entregas su amor, ya no tendré más opciones que amarte por siempre. Si tú me entregas su amor, ya no tendré más opciones que amarte por siempre. Es que me tienes loco, loco, loco el corazón. Ya no encuentro razón, ya no encuentro razón. Ya no encuentro razones ni explicaciones, un loco ese soy yo. Es que me tienes loco, loco, loco el corazón. Si tú me entregas su amor, ya no tendré más opciones que amarte por siempre, mi amor. Mi amor Mi amor Mi amor Cumbia 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 Cumbia